En la Plaza 9 de Julio, lo que es este Día Mundial de la Organización Mundial de la Salud, estamos con la parte creativa. Estamos con la parte creativa, acá nos comentó Mara, y está Mara, la profesora, que nos va a comentar de qué es esta parte creativa. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? No me dijiste tu nombre. Bienvenido, es Germán. Muy buenos días, Germán. Bueno, mi amor. Estamos acá en el área de salud, ¿no es cierto?, por el Día Mundial, como comentaste. Y bueno, nuestro stand es, digamos, dar un espacio a los niños para que puedan expresar su arte con el lema construir un mundo más justo y saludable. Así que ellos dejan su experiencia, sus dibujos, sus mensajes. Y bueno, estamos construyendo un... No sé si nos van a poder ver, si nos van a poder ver. Estamos construyendo unas piezas de rompecabezas, ¿no es cierto?, para poner y poder sumar a esta vivencial. Integrarte, ¿qué significaría la palabra integrarte? Integrarte, integrarte es un taller que hace muchos años está en la municipalidad y está dedicado a personas con discapacidad y sin discapacidad. En este momento estamos de manera virtual, con el área municipal, ¿no es cierto?, dictando las clases por una cuestión, obviamente, que todos sabemos de pandemia. Y bueno, tenemos nuestros alumnos que tienen ciertas discapacidades y otros que no. Y bueno, la idea es aportar ese granito artístico de creatividad y bueno, y de vivenciar un momento de dispersión, digamos, para toda esta situación en la que están viviendo y están pasando y están en el encierro, porque acuérdense que las personas que tienen discapacidad son personas de alto riesgo, así que bueno, le damos esas dos horitas, tres horitas. Yo y otra profesora, yo soy profesora de arte y después tenemos a mi compañera, que es profesora de teaje y de manera virtual. Más o menos, ¿cuántos alumnos tiene en estas aulas virtuales? Y en estos momentos tenemos alrededor de 10 a 12 chicos que se conectan. Muchos de ellos no tienen la posibilidad de tener Zoom, digamos, dentro de sus móviles y dentro de sus computadoras, así que hacemos las llamadas virtuales tipo WhatsApp, digamos, en estos horarios. Y bueno, yo muchas veces les envío a los chicos un video tutorial para hacer los trabajos y después nos hacemos una videollamada y comentamos y hablamos y dialogamos en ese espacio. Y bueno, pero por suerte van respondiendo bien y la verdad que les gusta ese momento, digamos, porque obviamente que es un... que les envío trabajos para hacer en la semana, así que ellos están ocupados y salen un poquito de este encierro, de estar en su casa y bueno, se dedican a hacer sus obras. ¿Cómo sería el trabajo de los alumnos? Porque hay distintas clases de alumnos que son... sería la parte de discapacidad física y la otra que son discapacidades emocionales o psíquicas. ¿Cómo son el trabajo de ellos? Y es a todos por igual. O sea, voy al hecho de que la parte motriz, la mayoría de mis alumnos, o sea, tienen manipulación con ambas manos, así que hacen los trabajos y los otros chicos también, o sea, no hay una distinción de... Sí, es una adaptación del trabajo que envío, sí, para que puedan lograrlo y puedan realizarlo. En este momento estamos con... a ver, la clase, justamente hoy tengo la clase y estoy enseñando colores fríos y cálidos. Estamos con paleta de colores. ¡Qué hermoso! Y en aplicación aprendas de vestir. Eso es muy lindo lo que es el aprendizaje. Además, a lo que son... lo que está llegando mucho en estos momentos son... no tanto discapacidad física, sino que son las partes emocionales, son estos últimos momentos a los que hay de trabajo. ¿Y cómo se pueden integrar los chicos? Porque hay muchos chicos por ahí que no supieron de esto. ¿Cómo se pueden integrar? Y tienen que comunicarse al área de educación inclusiva de la Municipalidad de Posadas y hacer su petición para que se le agregue al grupo, digamos, y puedan participar de manera gratis, digamos, y virtual a estas clases. ¿Y cuáles son los días? Los días son lunes y martes teatro y miércoles y jueves tenemos arte. A partir de las 4 de la tarde, muchas veces se extiende un poquito, pero es de 4 a 5 o de 4 y media a 5 y media. Todo depende, obviamente, de los participantes a nivel virtual, digamos. Porque hay veces que se conectan un poquito más tarde, entonces se extiende un poquito más la clase. ¿Y el tema de lo que es arte? ¿Qué es lo que le das a los chicos para que hagan este trabajo? Para sacar un poco del encierro de lo que es esta pandemia. Y todo lo que es la parte artística, obviamente, que hay una participación autónoma y personal de expresión, ¿no es cierto? Y a través de todas sus emociones y sentimientos del día a día. Porque es sacarlos de un estado en el que están continuamente y en esas varitas ellos se pueden expresar desde lo corporal, que es a través del teatro, y desde lo artístico. Y bueno, intentamos, ¿no es cierto?, darles espacio desde recreación, además a nivel social también, porque se comunican con sus otros compañeros. Y nosotros estamos buscando que vuelvan a clases de manera presencial. Bueno, hay todo un protocolo que seguir, digamos. Pero bueno, ojalá se pueda concretar a mitad del año, digamos. Y nosotros estábamos dando clases en la Sagrada Familia, en el Salón del Padre Barros. Y bueno, más que nada, era una experiencia, obviamente, a través del arte y poder llegar a darle un oficio, ¿no? De crearle un oficio, porque tuvimos un año trabajando con todo lo que es tela. Entonces ellos podían crear sus cosas, sus bolsas, sus manteles, sus individuales para poder ofrecerlo. O sea que hay un medio de salida laboral también. Así que bueno, estamos apuntando más que nada a salir de este encierro emocionalmente, ¿no?, de poder expresarlo. Con las diferentes actividades. Y también conocer un poquito el arte a través de los diferentes artistas, los grandes artistas. Y bueno, adaptar todas las actividades, ¿no es cierto?, a que puedan lograrlo y puedan hacerlas desde casa. Muchas veces con las ayudas de sus padres, de sus hermanos. Así que participa toda la familia y eso está muy bueno. ¿Quieres dejarle algo a la gente? No, que sean conscientes, no más que tenemos un solo mundo, un solo planeta. Y que hagan todo lo posible para vivir mejor, estar más saludables en cuanto a la alimentación y a los momentos de recreación. Y que esta pandemia, obviamente, no nos paralice, pero que aprendamos a cuidarnos entre todos. Muchas gracias. No, por favor, un gusto. No, por favor, un gusto.